política exterior sin norte muchos viajes resultados muy pobres estrategia anacrónica e ideologizada editorial el nuevo siglo la productividad de la diplomacia colombiana en este gobierno no es la mejor de hecho desde el arranque no sólo se cuestionó una serie de designaciones de embajadores y consules sin la suficiente experiencia sino que además la vocería representación de los intereses de nuestro país ante muchos otros dientes multilaterales está contagiada por una lesiva ideologización política basada en conceptos izquierdistas anacrónicos y ajenos a los intereses geopolíticos de la nación hoy por hoy sin embargo esa baja efectividad diplomática no resulta ser una falencia aislada sino que por el contrario es un síntoma de una situación aún más grave y estructural la debilidad de la política internacional de colombia durante la administración petro luego de 13 meses de mandato y con un presidente que ha realizado 25 viajes al exterior todo un récord a razón de dos giras en promedio al mes se evidencia que la estrategia exterior es tan confusa como improductiva las formulaciones teóricas del plan nacional de desarrollo en busca de una nueva inserción global de colombia parten de la premisa aumentar la capacidad de influencia del país en procesos mundiales que involucren los intereses y las necesidades internas incluso se plantea la profundización de las relaciones con actores estatales y no estatales para la internacionalización de la economía la transformación productiva descarbonizada la integración continental reducción de brechas regionales un acercamiento con áfrica y los países asiáticos más interacción con la unión europea así como el replanteamiento de las bases de la alianza geopolítica con eeuu desde renegociar el tlc hasta replantear lucha antidrogas sin embargo a la hora de revisar los resultados de esas dos decenas de periplos internacionales de petro poco o ningún avance haya respecto por el contrario lo que se constata es la tendencia presidencial a utilizar los escenarios internacionales para repetir el mismo discurso de campaña electoral y de consumo interno sobre giro estrategia antidrogas aceleración de la transición energética política de combate al cambio climático brecha de desarrollo global inequidad financiera necesidad del multilateralismo en fin una infinidad de temas que se exponen una u otra vez sin mayor eco o concreción alguna en la comunidad internacional por el contrario es palpable que gobiernos e integrantes de entes multilaterales perciben algunos de esos planteamientos como trasnochados propio de un ideario izquierdista de varias décadas atrás y comprobadamente fallido en tanto califican otras propuestas como radicales o utópicas la accidentada reapertura de relaciones políticas y comerciales con el régimen venezolano la tendencia reiterada del presidente a inmiscuirse en asuntos internos de otros países graves roces con perú y el salvador así como descalificado por opinar sobre candidatos presidenciales en algunas naciones los bandazos frente al régimen autoritario nicaragüense o el intento de lavarle la cara a dictaduras como la cubana así como las propuestas radicales sobre el machitamiento de los combustibles de origen fósil las ideas extremas para proteger la amazonía o las propuestas gaseosas improvisadas para renegociar tratados comerciales y convenciones internacionales para sólo mencionar algunos hechos polémicos marcan una política internacional que parece no tener norte claro ni estructura funcional incluso pareciera que se acude a este tipo de controversias como factor distractor de crisis internas no es gratuito entonces que lo más llamativo de varias de esas giras al exterior sean los hechos anecdóticos descaches o incluso escándalos alrededor del presidente y sus comitivas de hecho la mayoría de los sucesivos incumplimientos de agenda por parte de petro cuya razón continúa siendo un misterio se ha dado en el exterior incluso en escenarios y eventos de alta significación geopolítica y protocolaria y como si fuera poco no hay tregua en la trinadera gubernamental pues jefe de estado y ministros en lugar de concentrarse en concretar gestiones políticas económicas comerciales de seguridad estratégica y en otros campos clave para los intereses del país viven inmiscuidos en cuanto a polémica doméstica surge de otro lado la cancillería que ha sumado varias crisis internas pareciera a veces más pendiente de los temas de paz que la estrategia exterior con el agravante de una agenda vicepresidencial que por momentos invade su órbita el mayor logro en este primer año fue el fallo positivo a la soberanía colombiana emitido por la corte internacional de la haya pero es claro que fue fruto de un trabajo jurídico en los últimos dos gobiernos y no hechura del actual como se ve la política internacional de colombia navega por aguas turbulentas marcada por la improvisación coyuntura e ideologización anacrónica de allí que la cantidad de viajes presidenciales al exterior lejos de delinear el rumbo termina por evidenciar la falta del norte en un campo tan delicado y estratégico mala cosa